Buenas noches, cada vez resulta más sencillo comprar por internet, hay muy diversos portales de comercio electrónico y el uso de estos sitios como canal de ventas presenta un aumento muy relevante. Al comprar en línea hay varias ventajas, ya que se vuelve bastante sencillo comparar precios y características de diversos productos, es posible realizar compras las 24 horas del día, evitas desplazarte a las tiendas y hacer fila para pagar, puedes realizar compras en otros países y encuentras una amplia oferta de productos a precios más bajos. Entre las desventajas se encuentran que debido a la falta de contacto físico con el vendedor, con la tienda y con el producto, el riesgo de la compra es más elevado. Hay sitios que no manejan un nivel adecuado de seguridad para pagos electrónicos. Las páginas web pueden estar solo en un idioma diferente que no conoces y los procesos para hacer devoluciones o validar la garantía pueden complicarse. Por otro lado, hay factores que hacen vulnerables a los usuarios ante este tipo de compras, por lo que si no se realiza un uso adecuado de estos portales, tus finanzas podrían resultar afectadas. Por ello, la Conducef presentó el nuevo sitio de comercio electrónico que podrás encontrar en www.conducef.gov.mx en el cual vas a encontrar información sobre qué es el comercio electrónico y cómo realizar compras de forma segura. Aprenderás sobre qué aspectos deberás tomar en cuenta al pagar en línea, en especial en cuanto al uso de tarjetas y sabrás en qué casos la Conducef te puede defender y asesorar en tus operaciones de comercio electrónico. Recuerda que con tu dinero no se juega. Verifica en qué sitios realizas este tipo de compras y aprovecha las ventajas de comprar por vía electrónica sin que implique un riesgo para tus finanzas. Aprende a manejar tu dinero con educación financiera.